¡Hola amigos de Ultra Televisión! ¿Cómo están? Yo soy Italia y formo parte del Escuadrón Ultra. Y como pueden ver, hoy nos encontramos aquí a las afueras de Ultra Visión. Aquí vamos a interceptar a todas las personas que vienen a hacer su pago puntual, obvio, del 1 al 5 de cada mes. Y les vamos a premiar con boletitos para el baile, que para que se vayan a ver al Necaxa. Y con boletitos para el cine, ya saben, como siempre, Ultra Televisión, consintiéndolos. ¿Quieren ver cómo se los ganaron? Acompáñenme. Señor, ya hizo su pago, ¿verdad? Así es, a lo que acabamos de hacer. Excelente, pues Ultra Televisión lo consiente y le va a regalar un boletito para que se vaya a ver a los radios de Necaxa, solo por hacer su pago en el tiempo. Señora, ya hizo su pago, ¿verdad? Sí, ya lo realicé. Perfecto, pues Ultra Televisión le va a regalar un boleto, solo para consentirla, por hacer su pago oportuno para que se vaya al baile. Muchas gracias, gracias a Ultra Visión. No, gracias a usted, señor. Muchas gracias, que se divierta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted y siga haciendo su pago oportuno para que se lleve a otros premios. Ok, muchísimas gracias. Señor, ya hizo su pago, ¿verdad? Sí, ya, efectivamente. Perfecto, y como fue entre el tiempo del 1 al 5 de cada mes, o sea, puntual le vamos a regalar un boletito para que se vaya al Estadio Victoria a ver a los radios de Necaxa. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a usted y siga haciendo su pago puntual para que se siga ganando más regalitos. Claro, efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Ernesto. Oye, Ernesto, ya hiciste tu pago, ¿verdad? Sí. Excelente, pues por hacerlo en el tiempo, o sea, puntual, te vamos a regalar un boletito para que se lo des a tu hermano, a tu hermana, para que se vayan al baile ahí con sus novios y a bailar un ratito. ¿Cómo ves? Claro. ¿Sale? Muchas gracias. De nada. Gracias. Hola, señora, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Marlene. Ya vimos que ya hizo su pago, ¿verdad? Sí, ya. Por hacerlo de forma puntual, Ultra Televisión La Consciente, y le vamos a regalar un boletito para que se vaya al baile ahí con las amigas a bailar un rato, qué sé qué. Hola, señora, buenas tardes. Ya hizo su pago, ¿verdad? Sí. Bueno, pues por pagar puntual, o sea, entre el 1 y el 5 de cada mes, le vamos a regalar un boletito, claro, Ultra Televisión La Consciente, para que se vaya al baile ahí con las amigas a bailar un rato. A bailar un rato, ¿cómo ve? Bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. Ustedes sigan haciendo su pago puntual para que se sigan ganando más sorpresitas. Ay, claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, bonitos, por el día de hoy ya terminamos. Ya vieron qué fácil es ganar con Ultra Televisión. Siempre consintiéndoles. Les recuerdo que hagan su pago puntual entre el 1 y 5 de cada mes para que no tenga recargos. Y así Ultra les siga dando regalitos, boletitos y todo eso. Recuerden, yo soy Tele y tú como yo, vive la vida Ultra.